Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré a conocer los resultados de la tabla de posición a falta de un compromiso para que finalice la jornada 3 de la segunda etapa de la liga pro 2024 antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos y bien a falta de un compromiso para que finalice la jornada 3 de la segunda etapa de la liga pro 2024 estos han sido los resultados que se han dado hasta el momento en una nueva jornada de la liga pro mientras que la tabla de goleador del campeonato ecuatoriano 2024 está de la siguiente manera y bien a falta de un compromiso para que finalice la jornada 3 de la segunda etapa de la liga pro 2024 así va hasta el aumento de la tabla de posición de la segunda etapa de la liga pro ¡Gracias! 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 Mientras que la tabla acumulada del campeonato ecuatoriano 2024 está de la siguiente manera ¡Gracias! 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 y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos y